No me mueves Ni Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios Muéveme el verde clavado en una cruz escarnecido Escarnecido Muéveme el verde tu cuerpo tan herido Oh, 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 oh Muéveme Tus ofrendas y tu muerte Muéveme, en fin Tu amor de tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera Tú me mueves mi Dios Muéveme, vete Clavado en una cruz escarnecido Muéveme, vete Tu cuerpo tan herido Muéveme, vete Que se enfrenta así tu muerte Tú no me tienes que dar Porque te quiera Porque aun cuando espero No esperará Lo mismo que te quiero Te quisiera Tú me mueves mi Dios Muéveme, vete Clavado en una cruz escarnecido Muéveme, vete Tu cuerpo tan herido Muéveme, vete Muéveme, tus afrentes y tu muerte Tú me mueves mi Dios Muéveme, vete Clavado en una cruz escarnecido Muéveme, vete Tu cuerpo tan herido Muéveme, vete Que se enfrenta así tu muerte Muéveme, vete Tu se enfrenta así tu muerte Eh Buenas noches, queridos estudiantes de Básica Ministerial. Berta, Day, Esperanza, Flor, Mary, Rosario. El padre que nos ha venido acompañando, el padre Lino, no ha podido estar esta noche con nosotros. Pero vamos a elevar una oración por él, porque ha tenido muchos que hacer desde este momento. Él es educador, tiene varias tareas que realizar y no ha logrado estar en esta sala. Pero vamos a tener un momento de profundización. Cuando nos encontremos nuevamente con él, vamos a tener también elementos para poder entrar en un diálogo con él en estos dos momentos que vamos a profundizar, San Marcos y San Mateo. San Marcos es el evangelio del que se crucifica, del que aquel que ha entregado la vida por nosotros. El misterio que siempre conservó él. Y vamos en dos videitos que miraremos. Vamos a dejarnos guiar por ellos. Y en el próximo encuentro tendremos elementos para charlar con el padre Lino. Los invito a que le demos una oración. Nos unamos a nuestro maestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te ofrecemos, amado Dios, este momentico de reflexión por nuestro tutor, el padre Lino, para que sus tareas, sus quehaceres sean para gloria tuya, amado Dios, y para el beneficio de todos los estudiantes de los que él dirige allí en esa comunidad educativa, como también a las personas mayores a quienes él se dirige. Te lo pedimos, amado Padre, porque eres Dios. Tú mueves todas las cosas. Abre nuestra mente y nuestro corazón en esta noche para que podamos tener un encuentro contigo a través de este trabajo que otro hermano ha elaborado para nuestro servicio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora siempre, por el siglo de los siglos. Amén. Bueno, entonces los botellos, queridos hermanos, con este primer video de San Marcos. El Evangelio según Marcos es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y las tradiciones históricas más cercanas enlazan este libro con un escriba cristiano llamado Marcos o Juan Marcos. Él fue un colaborador de Pablo y un compañero cercano de Pedro. De hecho, un historiador de la iglesia antigua llamado Papías registra que Marcos había recolectado todo el testimonio ocular y las memorias de Pedro y luego las acomodó en este registro. Pero Marcos no reunió al azar todas las piezas, sino que diseñó cuidadosamente la historia de Jesús. En la primera línea del libro, Marcos hace esta declaración respecto a Jesús, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Lo que es interesante es que esta es la única vez que Marcos te dirá lo que piensa. En el resto del libro, él te va a influenciar simplemente poniendo las acciones y palabras de Jesús delante de ti y mostrándote cómo otras personas reaccionan a él. Marcos ha diseñado la historia de Jesús como un drama con tres actos. El primero sucede en Galilea, el tercero en Jerusalén, y el segundo acto muestra a Jesús en el camino de un lugar a otro. Y cada uno de los actos se enfoca en un tema repetido. En el primer acto, todo el mundo está asombrado por Jesús y se preguntan, ¿Quién es este Jesús? En el segundo acto, son los discípulos los que están luchando por entender qué significa que Jesús es el Mesías. Y luego, en el tercer acto, vemos la sorprendente paradoja de cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Entremos en la historia y veamos cómo se desenvuelve. Después de la línea introductoria, Marcos comienza con una cita de los antiguos profetas, Isaías y Malaquías, quienes dijeron que Dios enviaría un mensajero a Israel para prepararlos para cuando Dios mismo venga a rescatar a su pueblo y se convierta en su rey. Y Marcos presenta a Juan el Bautista como el mensajero. Y luego, justo cuando esperas que Dios aparezca personalmente, Marcos presenta a Jesús. Y mientras él llega a la escena, los cielos se abren, el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús, y Dios dice, Tú eres mi Hijo amado. Después de esto, Marcos pone delante de nosotros un resumen del mensaje central de Jesús. Él fue por Galilea, anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. Jesús está continuando con la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento sobre la operación de rescate de Dios para su mundo. A través de Jesús, Dios está restaurando su reino sobre el mundo al confrontar y derrotar el poder de la maldad sobre las vidas de las personas. Y entonces, las invita a vivir bajo su reino al seguir a Jesús. A partir de aquí, Marcos nos da un gran bloque de historias, mostrándonos el poder de Jesús mientras él trae el reino de Dios. Él va sanando a personas cuyos cuerpos están enfermos o quebrantados, o bajo la opresión de poderes espirituales oscuros. Y Jesús incluso hace algo que, para el pueblo judío, solo Dios tiene el derecho de hacer. Él perdona los pecados. Y las acciones de Jesús producen muchas respuestas diferentes. Algunos le siguen y se vuelven sus discípulos. Otros todavía no saben qué pensar. Y otros lo rechazan completamente. Especialmente los líderes de Israel, quienes lo acusan de blasfemar contra Dios y de recibir poder del mal. Pero Jesús no está sorprendido por estas respuestas. De hecho, él apunta a ellas. En el capítulo 4, Marcos ha recolectado muchas de las parábolas de Jesús acerca de la naturaleza misteriosa y escondida del reino de Dios. Jesús dice que su mensaje es como una semilla cayendo en distintos tipos de suelo. Algunos son receptivos y otros no. O que es como una semilla de mostaza que es muy pequeña. Parece insignificante, pero luego crece enormemente y sorprende a todos. El punto de Jesús es que él realmente es el Mesías que trae el reino de Dios, pero no luce como nadie lo esperaba. Esta creciente confusión acerca de Jesús entre las multitudes está conectada con la idea clave que Marcos enfatiza al final del primer acto, que incluso entre los discípulos de Jesús hay confusión. Ellos también están luchando por entender quién realmente es Jesús. Y eso nos lleva al segundo acto. Este comienza con una conversación crucial. Jesús aparta a los discípulos y les pregunta, ¿Quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Pero luego queda claro que Pedro quiere decir que Jesús es un rey militar victorioso, del linaje de David, que rescatará a Israel de los romanos. Pero para Jesús, ser el Mesías significa que él es el rey siervo sufriente de Isaías 53, quien traerá el gobierno de Dios entregando su vida en Jerusalén. Y los discípulos no lo entienden. Ellos piensan que seguir al rey Jesús significa ser famosos e importantes. Y Jesús deja claro que seguirle, en realidad, significa morir, como cargar tu propia cruz. Significa rechazar la violencia, el orgullo y el egoísmo, y entregar tu vida a favor de otros en actos de servicio y amor. Él tiene la misma conversación con ellos dos veces más. Y todo culmina en la importante declaración de Jesús de que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos todavía no lo entienden. Responden con miedo y confusión. Así que aquí, en el segundo acto, Marcos ha colocado otra historia clave que hace eco de la introducción del libro. Jesús toma a tres de sus discípulos y los lleva a una montaña. Y de pronto es transformado. Él está radiante, con luz y gloria, y una nube los cubre. Ahora, esto es justo como la gloria del Dios de Israel se mostró hace mucho tiempo en el monte Sinaí. Y luego, dos profetas que estuvieron en la presencia de Dios en el monte Sinaí, Moisés y Elías, aparecen junto a Jesús mientras Dios declara de nuevo, Este es mi Hijo amado. Al colocar esta historia en medio de todas estas conversaciones en el segundo acto, Marcos está haciendo una declaración asombrosa. Jesús, el Hijo de Dios, es la encarnación física de la misma gloria de Dios. Y en Jesús, el glorioso Dios de Israel, se convertirá en rey al sufrir y morir por los pecados de su propio pueblo. Esta es una declaración misteriosa que confunde y asusta a los discípulos mientras dejan la montaña. Lo que nos lleva al tercer acto. Para la Pascua, Jesús hace una entrada pública real en Jerusalén. Las personas lo están alabando como el Mesías, y luego Él entra en el atrio del templo y ejerce su autoridad real al sacar a los ladrones y estafadores, y deteniendo el sistema sacrificial. Entonces, esto inicia una semana completa de debates entre Jesús y los líderes de Israel, condenando su hipocresía. Así que ellos preparan un plan para asesinarlo. Y Jesús le advierte a sus discípulos, prediciendo que Jerusalén y su templo serán destruidos en una generación, y que sus discípulos serán perseguidos como Él, hasta que Él regrese un día a traer el reino de Dios completamente sobre la tierra. Y todo esto lleva a la noche final. Jesús tiene su última cena de la Pascua con los discípulos, una cena simbólica que contaba la historia de la liberación de Israel a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y Jesús toma estos símbolos y les da un nuevo significado. Ellos apuntan a la liberación del pecado y la muerte, que sucederá a través de la muerte del Mesías, el siervo sufriente. A partir de aquí, la historia se acelera al arresto de Jesús, su juicio delante de los sacerdotes de Israel y el gobernador romano Pilato. Y todo eso resulta en la crucifixión de Jesús, y culmina en una escena clave que encaja con las escenas importantes del primer y segundo acto. Excepto que, esta vez, es oscuridad lo que desciende, y no una nube. Y en lugar de una voz divina del cielo, se escucha la voz de Jesús clamando antes de morir. Y luego, lo más sorprendente es que es un soldado romano que mira a Jesús morir, el que entiende y anuncia quién Jesús es. Este hombre era el Hijo de Dios. Él es la primera persona en la historia en reconocer la sorprendente declaración Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí, Mateo ¡Suscríbete! 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 De manera que esa es la primera mitad del evangelio según Mateo Aquí hay algunas cosas para tener en cuenta mientras lees estos capítulos Mateo está presentando a Jesús ¡Recuerda! Cómo la continuación y el cumplimiento de la historia del antiguo testamento así que busca cómo él entreteje citas de las escrituras del antiguo testamento y lo que encontrarás es que están localizadas en puntos estratégicos de la historia, explicando más acerca de Jesús y su identidad. Así que, detente. Tómate un tiempo para buscar estas referencias y léelas en su contexto del Antiguo Testamento y frecuentemente descubrirás conexiones asombrosas e interesantes. Finalmente, pon atención a los tipos de personas que aceptan a Jesús y le siguen y verás que más comúnmente son personas que no son importantes, que son donadies o que no son religiosos. Y estas son las personas que son transformadas por su confianza o fe en Jesús y que le siguen. Y son los religiosos y orgullosos los que son ofendidos por él. Entonces, ¿cómo terminará esta tensión entre Jesús y los líderes de Israel? De esto se trata la segunda parte del libro de Mateo. El Evangelio según Mateo. En el primer video, vimos cómo Mateo introdujo a Jesús como el Mesías del linaje de David, como un nuevo maestro con autoridad como Moisés, y también como Emanuel, que en hebreo significa Dios con nosotros. Después de que Jesús anunció y enseñó acerca del reino de Dios, y después de que Él llevó el reino a la vida diaria del pueblo de Israel, vimos que Jesús fue aceptado por muchos, pero rechazado por otros, especialmente por los líderes religiosos de Israel, los fariseos. Así que la gran pregunta es, ¿cómo terminará el conflicto entre Jesús y los líderes de Israel? La siguiente gran sección, de los capítulos 14 al 20, explora todas las diferentes expectativas que las personas tienen acerca del Mesías. Jesús sigue sanando personas enfermas, y dos veces ha provisto comida milagrosamente para esas multitudes en el desierto. Una formada por gente judía, y otra por gente no judía, y esta señal es muy similar a lo que Moisés hizo por Israel en el desierto. De manera que todas estas personas están muy emocionadas con Jesús. Ellos piensan que Él es el gran profeta y el Mesías, pero no así los líderes religiosos. Su perspectiva del Mesías está formada por pasajes como el Salmo 2 o Daniel capítulo 2, sobre un Mesías victorioso que va a liberar a Israel y derrotar a los opresores paganos. Y desde esa perspectiva, Jesús es un falso maestro. Él está haciendo declaraciones blasfemas acerca de sí mismo. Así que aquí, encontramos historias acerca de su creciente oposición, mientras preparan un plan para asesinarlo. Jesús responde apartándose de ellos, y Él empieza a enseñarle a sus discípulos más cercanos lo que significa que Él sea el Mesías de Israel, porque no es nada de lo que los demás están esperando. De manera que Jesús le pregunta a sus discípulos en el capítulo 16. Él dice, ¿Ustedes, quién dicen que soy yo? Y parece que Pedro se topa con la respuesta correcta. Él dice, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero luego, queda claro que Pedro está pensando acerca de un rey que va a reinar victoriosamente a través del poder militar. Y Jesús reta a Pedro diciendo, Sí, me convertiré en rey, pero de una manera diferente. Así que Jesús comienza a enseñarles acerca de los temas del profeta Isaías, quien dijo que el rey mesiánico sufriría y moriría por los pecados de su pueblo. Jesús se estaba posicionando a sí mismo como el rey mesiánico, que reina a través de convertirse en un siervo que entregaría su vida por Israel y las naciones. Y bueno, Pedro y los discípulos simplemente no lo entienden. Así que Jesús entra al cuarto bloque de enseñanza, seguido después por otra serie de enseñanzas. Y estas se tratan de la naturaleza del reino mesiánico de Jesús puesto de cabeza, el cual pone al revés todos nuestros sistemas de valores. Así que en la comunidad del rey siervo, ganas honor al servir a otros en lugar de vengarte. Y perdonas y haces el bien a tus enemigos. Y en el reino de Jesús, obtienes verdadera riqueza al entregar tu riqueza a los pobres. Para seguir al Mesías siervo, debes convertirte tú mismo en un siervo. En la siguiente sección, vemos a los dos reinos chocar. El reino de Jesús y el de los líderes de Israel. Jesús llega a Jerusalén por la Pascua montado en un burro. Y las multitudes están adorándolo como el Mesías. Inmediatamente, Jesús marcha al atrio del templo y hace un gran alboroto que interrumpe los sacrificios diarios. Aquí, sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Como el rey de Israel, Jesús estaba ejerciendo su autoridad real sobre el templo. El lugar en el que Dios e Israel se encontraban. Y en la perspectiva de Jesús, el templo había sido puesto en juego por la hipocresía de los líderes de Israel. Así que aquí, Él está retando su autoridad. Y naturalmente, ellos se ofenden profundamente. Ellos intentan atrapar a Jesús y humillarlo en un debate público. Pero fracasan. Por lo que al final, determinan asesinarlo. Como respuesta, Jesús da su último bloque de enseñanza. Primero, ofrece una apasionada crítica de los fariseos y su hipocresía. Y luego, Él se lamenta sobre Jerusalén y su rechazo a Dios y a su reino. Luego, Jesús se aparta con los discípulos y les empieza a decir lo que va a suceder. Él será ejecutado por esos líderes. Pero al hacerlo, ellos cavarán su propia tumba. Porque en lugar de aceptar el camino del reino pacífico de Jesús, ellos tomarán el camino de la rebelión contra Roma. Y así, Jerusalén y su templo serán destruidos. Pero Jesús dice que ese no es el final de la historia. Él será vindicado después de su muerte a través de su resurrección. Y un día, Él regresará a establecer su reino sobre todas las naciones. Mientras tanto, los discípulos deben mantenerse alerta y comprometidos con anunciar a Jesús y su reino. Y extender las buenas nuevas. Y con todo esto resonando en los oídos de los discípulos, la historia llega a su punto culminante. Esa noche, Jesús aparta a los discípulos y celebra la Pascua con ellos. La Pascua vuelve a contar la historia de la liberación de Israel de la esclavitud. A través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y luego Jesús toma el pan y el vino de la cena como nuevos símbolos. Mostrando que su muerte venidera sería un sacrificio que redimiría a su pueblo de la esclavitud al pecado y la maldad. Después de la cena, Jesús es arrestado y puesto en juicio delante del Sanedrín, el concilio de los líderes judíos. Y ellos rechazan su declaración de que es el Mesías. Lo acusan de blasfemia contra Dios. Entonces Jesús es llevado delante de Pilato, el gobernador romano. Quien piensa que Jesús es inocente, pero cede ante la presión de los líderes judíos y sentencia a Jesús a muerte por crucifixión. Así que Jesús es llevado por soldados romanos y crucificado. Ahora notarás en esta sección que, justo como Mateo hizo en los primeros capítulos, él aumenta el número de referencias al Antiguo Testamento. Él está tratando de mostrar que la muerte de Jesús no fue una tragedia o un fracaso. Más bien fue el sorprendente cumplimiento de todas las antiguas promesas proféticas. Jesús vino como el Mesías siervo del que Isaías hablaba. Él fue rechazado por su propio pueblo, pero en lugar de juzgarlos, él es juzgado en su lugar, llevando las consecuencias de su pecado. Así que termina la escena de la crucifixión, y el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba. Pero el libro termina con un giro sorprendente. El último capítulo. Los discípulos descubren la mañana del domingo que la tumba de Jesús está vacía. Y de pronto, las personas comienzan a ver a Jesús resucitado de entre los muertos. Y el libro concluye con un Jesús resucitado, dando su enseñanza final, llamada la Gran Comisión. Jesús dice que Él es ahora el Rey verdadero del mundo. Así que envía a sus discípulos a ir a todas las naciones con las buenas nuevas de que Jesús es el Señor, y de que cualquiera puede unirse a su reino al ser bautizado y seguir sus enseñanzas. Y haciendo eco a su nombre, Emanuel, Dios con nosotros, del capítulo 1, las últimas palabras de Jesús para sus discípulos en este libro son, Yo estaré con ustedes. Es una promesa de la presencia de Jesús hasta el día que Él finalmente regrese. Y ese es el Evangelio según Mateo. Vamos a terminar este momento de nuestra formación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, amado Dios, derrames tu santa bendición sobre cada uno de los estudiantes del Instituto de Pastoral Ministerial, sobre nuestro tutor, el Padre Lino, para que este trabajo que Él está realizando sea para gloria a tuya, amado Padre, y para el servicio de todos los estudiantes del Instituto. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.